Oración de la noche Padre, a ti, mi Padre Creador, que me tejiste en el vientre de mi madre y que me pusiste su nombre y que me elegiste como una de tus servidoras. Te doy increíbles gracias. Nunca lo soñé, llegar a conocerte como te conozco ahora. Yo sé que cometo pecados, pero no soy la única. Todos somos pecadores, Padre. Hasta tan solo en el hablar no se dice que la lengua es el músculo más pequeño de nuestro cuerpo, pero con esa lengua podemos destruir y hasta causar muertes, porque con ella ofendemos hasta levantamos falsos testimonios y mentimos. Bueno, mi Padre amado, te doy gracias por haber hecho de mí un ser con entrega a ti, a tu amor, a todos mis hermanos que me necesitan y poderlos ayudar, orando por todos o cada uno de ellos. Gracias por siempre sostenerme en mis momentos de tribulación, porque cuando estamos más cerca de tu amor, vienen esos tiempos o momentos que a veces ni sabemos ni qué hacer. Es como preguntarse por qué siento esto y empezamos a olvidar lo que nos enseñaron o aprendimos. Pero yo sé qué hacer, Padre. Orar al Espíritu Santo inmediatamente a la sangre preciosísima y toda esa tribulación va a irse con una buena actitud, con nuestra fe fortalecida en tu amor y en tu perdón. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu siempre está allí para ayudarnos. Gracias. Ahora, después de todo, estoy feliz, contenta y a la vez un poco cansada, lista para irme a la camita y dormir contigo a mi lado y segura de despertar para otra batalla que tú me pongas en mi vida. Gracias, Padre. Bendito seas por darme la familia que tengo y por todos mis demás familiares y por todos mis compañeros o hermanos de mi trabajo. Gracias, alabado sea tu nombre. Bendito seas, Padre Santo. Gracias. Amén. Bendito seas, Padre.